Para nosotros es el base del presente y creo que también lo es para Sergio Escarriolo, seleccionador nacional, que lo convocó para los dos últimos partidos de la selección española de baloncesto. No sé si así te va a sonar un poco más el siguiente galardonado. Y creo que debutó contra Eslovenia, ¿puede ser? El premio gigante al mejor debutante es Suárez Sergi García. Gracias.